¿Qué hacemos? ¿Cuál es su política migratoria? ¿Quiere que el gobierno regional, el municipio de Iquique, que los gobiernos locales de nuestra región pongamos buses disponibles para que movilice a los ciudadanos venezolanos hacia Santiago? ¿Quiere que nosotros pongamos los recursos para invertir en una residencia transitoria? ¿Quiere que nosotros hoy día nos hagamos cargo de establecer un campamento? ¿Cuál es la respuesta del presidente, de los ministros, respecto a esta situación? ¿Tú has interpuesto un recurso en nuestra, presidente? Yo, precisamente, el día de ayer, nosotros en representación de los vecinos de la vecina, cuando ya hay un punto donde tú no puedes poder dimensionar esto, y cada día crece, crece, lo que hoy día ustedes señalaban en algún momento, la marcha que precisamente está convocada para el día de hoy y para la próxima semana en la ciudad, esto ya no tiene una... ya no se puede ocultar algo que es evidente. Es la ineptitud del presidente de Castan Piñera. Es la incapacidad de su gobierno. Mira, el único desalojado en este país debe ser el presidente de la República de este gobierno. Y desalojado porque no fue capaz de poder intervenir seriamente y responsablemente en esta situación. Y hoy día tiene confrontado a vecinos nuestros... Gracias. 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 Gracias.